Buenas tardes, vecinos y vecinas. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este consejo número 118, un consejo ordinario, en el día de hoy, 7 de octubre del 2024. Lo iniciamos en nombre de nuestra comuna y de todos nuestros habitantes, vecinos y vecinas. Saludamos muy cordialmente a nuestra secretaria subrogante, la señora Elba Géldrez. Muy buenas tardes, señora Elba. Saludamos muy cordialmente a nuestro concejal, René Epulep Zabala. Muy buenas tardes, concejal. Marí, Marí, Peñí. Saludamos muy cordialmente también a nuestro concejal Sepúlveda, también, que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, concejal. Saludamos cordialmente también a nuestra concejala Eloisa Herrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, colega. Muy buenas tardes también a don Erick Burgos. Muy buenas tardes, presidente. Y saludamos cordialmente también a nuestro concejal Claudio Melillán, que también nos acompaña por acá. Buenas tardes, presidente. En el día de hoy me ha tocado y he tenido el honor de presidir la mesa del consejo, como ustedes bien saben, y como también lo repetimos en el consejo extraordinario de la semana pasada. Estamos en una fiesta democrática este mes. El alcalde no puede estar en la mesa, por lo tanto, ha recaído en la responsabilidad en este concejal, a la cual yo he asomido con la responsabilidad, ¿cierto?, y la altura de mira que esto se merece. Para iniciar el consejo, teníamos un primer punto, ¿cierto?, en la acta ordinaria, pero quedaron pendientes, estimados concejales, colegas. Así que vamos a dejar pendiente esa acta ordinaria para la próxima sesión, para darle curso a la votación. El segundo punto corresponde a las correspondencias. No sé si tenemos, señora... Sí, no hay correspondencia. Muchas gracias. Nosotros tenemos algunas correspondencias, creo que no se cursaron como correspondían, o no llegaron a tiempo a través de la oficina de parte. Se comunicaron con nosotros los colegas de salud, así que queremos darle el curso para la próxima semana, para poder hacer lectura también de esta carta. Pasamos al tercer punto, presentación de convenio de Senama y Municipalidad de Menipeusco. Expone la señora Susana Molina, a quien también saludamos y le damos la bienvenida a la encuesta. Muchas gracias. Hola. ¿Se escucha? Ah, perdón. Buenas tardes, señoras concejales, consejales, señorita secretaria y alcaldesa subrogante. Personas presentes y los radioescuchas. Sí, en efecto, yo vengo a presentar la solicitud de la firma del convenio para la prórroga del convenio entre Senama y el Centro de Unión Comunitario. Tengo entendido que durante la semana se les hizo llegar a ustedes un correo donde yo presenté una carta, hice un resumen de la presentación que con fecha 10 de junio de este año, nosotros presentamos en forma adelantada los logros que hemos obtenido en el Centro de Unión, y estaba pendiente la llegada del convenio desde Senama para la firma correspondiente. Este convenio llegó la semana pasada y yo así hice la solicitud y se les envió a cada uno de ustedes también una copia de este convenio. Más que nada, resumir un poquito las actividades que hemos realizado, los logros que aparecen allí en la carta, y vengo a ellos, a que ustedes me aprueben este convenio, porque esto permitirá que 30 personas mayores de la comuna, del área urbana, mantengan sus actividades, sus talleres, y podamos trabajar con ellos hasta junio del 2026, fecha en que este convenio terminaría. Y este convenio, como ya les mencioné, viene a fortalecer lo que ya hemos hecho durante estos dos años y fracción que llevamos trabajando para con ellos. Sí. Bueno, muchas gracias, señora Susana. Precisamente estábamos haciendo las consultas porque el punto 3 dice solamente presentación del convenio Senama. No hay votación de la prórroga. No sé si nos puede ayudar y saludar también cordialmente a nuestra alcaldesa subrogata, señora Verónica, que no está acá. No sé qué podemos hacer en ese sentido, porque el punto dice solamente presentación del convenio, no es votación. Está mal redactado. Yo solicité y, de hecho, en el correo que se les envió a usted aparece para la firma del convenio. Sí, está enviada y aparece en los correos que envió la secretaria en ese entonces, a la señora Claudia Bilugrón, que me recepcionó la carta y el convenio para la firma. Sí, yo creo que vamos a tomar un acuerdo de nuestros colegas concejales, ¿cierto?, para si votamos este punto inmediatamente. Así que, a mano alzada, colegas, para ver si aprobamos y hacemos votación inmediatamente. Les agradezco. Tenemos mayoría, entonces. Gracias. Vamos a dar curso, entonces, a la votación de este tercer punto, ¿cierto?, que es convenio Senama y Municipalidad de Meri, Perú. Vamos a darle la palabra. Sí. Vamos a darle la palabra y aprovechar también de dar un espacio a nuestros colegas para que puedan saludar a nuestros vecinos y vecinas. Concejal Epulec tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludarlo a usted como presidente de esta mesa. Saludar a mis colegas concejales y concejala. Saludar a la señora Susana Molina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esa presentación y por la información que se nos envió anteriormente. Saludar a cada uno de los funcionarios municipales que se encuentran aquí presentes en este salón. A la alcaldesa Subrogante, que nos acompaña también. Saludarlo muy especial. A nuestra gente que escucha este consejo, que nos sigue a través de las diferentes plataformas de internet. Saludarlo cariñosamente. A nuestra gente del campo, de la ciudad. Saludar a mis peña, a mis lamien, queñé, fenchén, poyén, chalín, compupeñi, marimari, piayú, peulá. Peumáñan, que me tripayay, tatufachisumú. Siempre saludando a mi gente, a mi pueblo, a los mapuche, con mucho cariño. Y desear, cierto, que este consejo sea un consejo provechoso. Un consejo distinto, cierto. Presidido por nuestro colega Dani Maldonado, que ya inició la vez pasada en el Consejo Extraordinario. Que bien lo hizo y también espero que salga todo bien en esta ocasión. En relación a la presentación de la señora Susana Molina, y dado que hemos votado, cierto, a favor para dar nuestro veredicto. Yo, y considerando que es un convenio, obviamente, que viene a fortalecer un trabajo con la municipalidad. El convenio Senama y Municipalidad de Melipeuco, yo lo apruebo sin observaciones. Gracias. Muchas gracias, colega René. Le damos el espacio a nuestro colega Nelson Sepulveda. Gracias, presidente. Señor don Dani Maldonado, muy buenas tardes. También a nuestra secretaria municipal subrugante, señora Elba, muy buenas tardes. Saludar también a cada uno de ustedes, estimados colegas y colega Luisa. Saludar también con especial atención a nuestros funcionarios municipales que están presentes acá en el salón el día de hoy. Saludar también a nuestra funcionaria, la señora Susana Molina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la presentación también que nos hace llegar. Y saludar también con mucho cariño a nuestra gente que nos ve y que nos escucha a través de las distintas plataformas. Saludar también a quienes están detrás de sonido y de pantalla y que hacen posible también llegar con este consejo a distintos lugares y hogares. Comienzo agradeciéndole a Dios por permitirnos llegar hasta este consejo y por estar también representando a muchos de nuestros vecinos y vecinas. Y de acuerdo a la presentación del convenio de Senama y la Municipalidad de Milipeuco, yo voy a votar a favor, señora Susana, y le agradezco también que nos haya enviado con anticipación a nuestros correos la información. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Nelson. Le damos la palabra a nuestra concejal, Eloisa Herrera. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a los colegas concejales, a la secretaria municipal subrogante, también a los funcionarios que tenemos hoy en sala, a los vecinos y vecinas que nos miran, que nos escuchan a través de distintas plataformas, a todos saludarlos muy cordialmente y esperando que este consejo sea provechoso para todos nosotros. También quiero saludar a la señora Susana Molina por estar acá presente y más que nada felicitar a su equipo por el buen informe que se entregó a Senama, porque si no hubiese sido por este informe, no hubiese seguido este convenio que tenemos con Senama, que es hasta el 30 de junio del 2026. Así es. Así que felicitar a todo el equipo, que sigan así y, bueno, yo apruebo este convenio de Senama y la Municipalidad de Milipeuco. Gracias. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a nuestro concejal, Eric Burgos. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. A toda la mesa del consejo, muy buenas tardes, colegas. Señora Elba, buenas tardes también. Y obviamente con especial atención, ¿cierto?, a toda la gente que se conecta a través de las redes sociales y de la radio local. Muy buenas tardes a cada uno de los vecinos, también a cada uno de los funcionarios que están con nosotros acá en sala. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente el día viernes 7, ¿cierto?, de este mes nos llevó a nosotros la información por el conducto regular, ¿cierto?, el correo electrónico de cada uno de nosotros. Y estuve leyendo yo durante el fin de semana la carta explicativa, también donde usted menciona los objetivos, ¿cierto?, que van a tratar en este periodo, también que menciona que necesitamos, ¿cierto?, destinar algunos recursos para aquello, para comprar algunas cosas que son necesarias para las actividades de los adultos mayores. Y entendemos que no son montos muy elevados, así que por lo menos de mi parte no creo que afecte tanto el presupuesto municipal. Así que yo voy a votar a favor también para que este convenio continúe con la municipalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra al concejal Claudio Merilla. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señora Susana. Buenas tardes. De mi parte, bueno, participamos de algunas actividades a las cuales se nos invitó, ¿cierto? Me recuerdo, de hecho estaba revisando los registros que tenemos de vinculación con el centro de urno y en ese sentido ahí hacemos la conexión de las actividades a las cuales participamos. De mi parte, sí sugeriría, como es una presentación, sería importante que se pudiera presentar a lo menos la carta que se envió por correo para conocimiento no solo del consejo, sino que también para el conocimiento de nuestra comuna. Porque hay elementos súper relevantes respecto al trabajo que ustedes han desarrollado y de lo que viene a futuro. Por ejemplo, un elemento que considero importante que son recursos que vienen directamente de Senama, que no son recursos del municipio. Entonces, esos son datos importantes también para que lo conozcan nuestra comuna. Por otro lado, también aquellos elementos que están vinculados con la expansión también que han hecho ustedes como centro de urno porque están ubicados en la zona urbana de Melipeuco. También realizaron el vínculo con el territorio de Lleima. Y hay una inquietud respecto de cómo van a trabajar a futuro en el sentido de los criterios que utilizan para poder discernir o tomar la decisión de que el centro de urno esté en determinado o en particular en un territorio específico. Esa es una inquietud que le tengo, pero creo que sería importante también poder leer la carta para conocimiento de nuestros vecinos y vecinas que también se informan a través de estos consejos. Como expuse inicialmente, nosotros presentamos con antelación el 10 de junio. Hicimos una presentación con todo el equipo. Hubo video, inclusive lo tengo acá. Y la carta fue más que nada un recordatorio que le hacemos a ustedes y a la comunidad que estuvo también presente ese día de junio y que escuchó cuáles eran nuestras proyecciones, nuestras necesidades y los objetivos logrados. Y cómo nosotros nos proyectamos en este próximo 2024, lo que resta, 2025 y parte del 2026. Consideré, lamentablemente, aquí va un poco mi inexperiencia en este tipo de cosas y que pido las disculpas del caso, pero no hay ninguna otra intención en ello. La carta está a disposición, si gusta, en otro consejo lo podemos leer. Pero básicamente nosotros lo que pretendemos como centro de urno es seguir fortaleciendo los lazos que hemos establecido con las personas mayores, trabajar con ellos, mantenernos en esta actividad. Y tal como dice usted, no estamos abriendo a las comunidades del área rural, estamos trabajando con YAYMA. El criterio que estamos utilizando es básicamente el mismo, el criterio de inclusión que tenemos como para trabajar acá en el área urbana. Hemos acercado a las agrupaciones que hay en la zona rural, en este caso YAYMA, para ver qué necesidades tienen ellos. La gran dificultad que ellos han manifestado es netamente la parte de locomoción para poder acceder a un punto físico, un punto en específico. Y ese es el punto en esencia que a nosotros nos tiene un poquito limitado. Esperamos nosotros que en estos próximos meses que vienen y que vamos a trabajar, podamos nosotros ya tener esto ya más llevado, más solucionado, y poder trabajar con la comuna en forma no solo urbana, sino que también en el área rural. Y así plantearnos ir algunos días de la semana, tanto a CAREM, Cuncumyake, como YAYMA. Pero en esto es una etapa que hicimos una especie como de diagnóstico. Estamos en una etapa de diagnóstico que SENAMA también está informado de ello. Es por ello que, tal como mencionó la señora Eloisa, debido a esto, SENAMA nunca nos aprobó nuestras ideas, aprobó nuestro funcionamiento, y ninguno de nuestros informes, son ocho informes que hicimos en el año, durante todo este periodo, en donde la ejecución nuestra salió positivamente evaluada. Todo, en el aspecto tanto económico, como también en la parte de lo que es las actividades y los talleres que hemos estado realizando. Tenemos, de hecho, unas felicitaciones de parte de ellos. Así es que esperamos a seguir en esta misma conducta, en este mismo camino. Pero a futuro me comprometo, obviamente, voy a tomar en cuenta su sugerencia, y cuando tengamos que nuevamente presentar los logros que hemos ido obteniendo, y también los retrocesos, porque también pudiera ocurrir, hacerlo manifiesto a través de una carta y hacerse la leer a toda la comunidad. Bueno, precisamente, son esas inquietudes que, en el fondo, nosotros estamos en la idea de poderlo compartir a la comuna. Me recuerdo que en esa ocasión, cuando presentaron, también le planteé una pregunta respecto de qué instrumentos están utilizando como para ir monitoreando y evaluando también los logros que han tenido como programa. Básicamente, nosotros utilizamos todas las pautas que nos entrega SENAMA. En eso está Minimental, Pfeiffer, Bartel, LQC5. Son pautas que nos permiten a nosotros ir haciendo evaluación. La autonibro y dentro de otro. Tenemos re-evaluaciones. De acuerdo al plan de atención integral que le hacemos a cada uno de los beneficiarios, nosotros evaluamos y determinamos cada cuánto tiempo vamos a re-evaluar a cada beneficiario. Y nos basamos en esas pautas. Y esas pautas son las que rigen para que nosotros podamos continuar con un beneficiario o darle el egreso debido a que la persona logró los objetivos que nosotros planteamos inicialmente. Pero debemos tener en cuenta que nuestra población es de personas dependientes leves a moderadas y que van envejeciendo. Por lo tanto, el alta es un alta entre comillas porque ellos continúan asistiendo. Ellos continúan, si tienen una alta administrativa, pero ellos continúan asistiendo porque sabemos que hay una necesidad mayor. Y los ingresos que se van produciendo van de acuerdo a lo que rige o de acuerdo a lo que SENAMA nos pide a nosotros que utilicemos como criterio. Muchas gracias, señora Susana. Bueno, solicitud última. Esos informes que ingresaron a SENAMA, ¿cierto? Es importante también como antecedente porque nosotros vamos armando un archivo ahí con todas las iniciativas que se llevan a cabo. Es importante que estén esos diagnósticos para ver también qué resultados se están encontrando. Valoro, reitero, valoro este financiamiento externo que estamos teniendo para nuestra comuna y considerando lo que todos conocemos, el trabajo con las personas mayores. Y el criterio también que pueda ser equitativo para nuestra comuna, entendiendo que hay otros territorios que también están aislados de la administración del Estado, por ejemplo, Concreto o Echelepunt, que también existen personas mayores. Eso, gracias. Aprovo. Muchas gracias por la aprobación. Muchas gracias, colega. La verdad es que SENAMA es un tremendo programa, un programa hermoso, que ustedes lo están ejecutando acá en la comuna de Melibéusco. Como bien dice usted, esto está todo estandarizado, las pautas están previamente establecidas por el ministerio y nosotros debemos dar cumplimiento también a dicho protocolo, a dichas pautas, ¿cierto? Que finalmente son las pautas con las que nosotros hoy día nos evalúan también. A todos. Exactamente. Y si tienen las felicitaciones, porque el trabajo se ha hecho bien. Así que nada más, sumarme también a las felicitaciones de este tremendo trabajo que han venido realizando por estos par de años acá en la comuna de Melibéusco y también me sumo a la aprobación positiva de este convenio de SENAMA y Lucha Municipal de Melibéusco. Muchas gracias, señora Susana Molina, por la presentación. Finalmente yo quiero agradecerle a nombre mío, de mis equipos, pero sobre todo de todas las personas mayores que han participado en este centro diurno y que para ellos esto ha marcado un antes y un después. Invitados están todos ustedes para que vayan a vernos, para que participen también en nuestra actividad y vean los logros que hemos obtenido. Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros. Muchas gracias a usted, señora Susana Molina. Gracias, señora Susana Molina. Y el auditorio y el público presente. Propuesta de modificación del Departamento de Salud que consiste en lo siguiente. Ingresos que aumentan, aportes afectados de otras entidades públicas, recuperación artículo 12, ley 18.126, por un total de 46 millones 450. Los gastos que aumentan, otras asignaciones especiales, asignación postítulo, otras cotizaciones previsionales, sueldo base, personal de contrata, asignación de zona, asignación por desempeño en condiciones difíciles, asignación de atención primaria salud, honoraria sumazada, personal a trato o temporal, que es reemplazo, por 46 millones 450. La otra modificación es la regularización del saldo inicial de caja, que en una parte disminuye en 29.367.11, y por el mayor ingreso se aumentan en 29.377.11, quedando en cero. Lo mismo ocurre con los gastos. El sueldo base y atención primaria disminuyen, y el sueldo base y asignación de atención primaria aumentan, quedando en cero. Esa sería la propuesta de modificación del Departamento de Salud. Muchas gracias, don Vicente. Le damos la palabra al concejal Eric Burgo. Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Sí, está revisando la modificación consolidada, y revisando también las aclaraciones que trae, para entender un poco mejor el documento. Entonces, la modificación completa es por 46, 450. Exacto. ¿Cierto? Ya. Aporte afectado, recuperación. Estos dineros que está moviendo, ¿cierto?, son para distribuirse, ¿cierto?, en cada uno de los puntos que usted mencionó, en la segunda planilla, y estos ingresos ya, ya, de alguna manera, ¿están en finanzas de salud? Sí. ¿Sí? Ya hicieron ingresos. Ya, perfecto. Sí, hay que tener en cuenta que salud está siendo un poco tocado, ¿cierto?, con el tema de los recursos. Por eso yo le pregunto si ya están, para venir a hacer esta modificación, ¿cierto?, y solventar varias necesidades que estamos teniendo ahí. Yo voy a aprobar, presidente, porque con las explicaciones que están en la tabla, considero que son urgentes. Así que voy a dar el voto a favor. Gracias. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra al concejal Nelson Seburgo. Gracias, presidente. Buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es bien breve, pero bien también explicada. Sumándome a las palabras de nuestro colega Eric, don Vicente, la verdad que usted ha hecho un tremendo trabajo en finanzas. Justamente como él lo ha dicho, salud hoy día está siendo tocado muchas veces, fuera, digamos, porque realmente se dice no haber presupuesto o dinero en nuestro departamento. Usted menciona de que ya este dinero ya está en poder, digamos, del departamento. Por lo tanto, yo no tendría inconveniente alguno en aprobar esta modificación, dando a conocer también que es de forma urgente que tenemos que aprobar estos recursos, señor presidente, don Dani Maldonado. Voto a favor. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a nuestro concejal, René Pulejo. Gracias, señor presidente. Don Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, saludo también a nuestra secretaria municipal de la subrogante, señora Elba Gildre. Muy buenas tardes. Disculpe, delante no la saludé. En relación a la presentación, don Vicente, está bien justificada, es una modificación que se requiere para el funcionamiento de salud, por tanto, no tengo consulta y yo apruebo esta modificación presupuestaria. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a nuestra concejala, Herodicia Herrera. Muchas gracias, colega. Don Vicente, gracias por habernos enviado esto con atelación. Una consulta, don Vicente, el saldo inicial de caja tenemos menos 29 millones de pesos. ¿Eso es porque se presupuestó menos de lo que se está gastando ahora? Sí, el saldo inicial de caja viene del 2023. Ya. Yo ahora lo diminuyo y lo aumento y queda en cero. En cero. O sea, con eso se regularizaría el saldo inicial de caja. Ya, perfecto. Esa era mi consulta que tenía. Y, bueno, es importante que los saldos queden en cero y no estén negativos, así que yo apruebo, señor presidente. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a la concejala, Claudio Marillán. Gracias, presidente. Bueno, de mi parte quiero hacer una salvedad con el saludo. Me venía con una intención súper clara de poder intervenir, así que se me había olvidado saludar a los presentes que están acá en el auditorio, a los colegas concejales, a la señora Elba Géldres, que está como secretaria municipal subrogante, tengo entendido, a la alcaldesa subrogante, a los directivos de departamentos, funcionarios municipales, a nuestros vecinos y vecinas que continuamente se informan, se enteran, acceden también, ¿cierto?, a los contenidos que continuamente se traspasan a través de esta instancia de los consejos. En relación, don Vicente, a la modificación de presupuesto número 7, la pregunta que es la común, ¿cuántas personas y por cuántos meses están consideradas esta modificación de presupuestos que están destinadas a los funcionarios de salud? Esta modificación está considerada para el mes de octubre y tenemos 61 personas de planta, 72 de contrata y 7 en reemplazo, que es lo que suplencia la... De acuerdo, muchas gracias, don Vicente. Es la pregunta que siempre surge, ¿cierto?, cuando uno ve estas modificaciones de presupuesto, el detalle, lo específico. Lo otro, el saldo inicial de caja yo me voy a abstener porque en la presentación de la tabla dice modificación presupuestaria número 7. No se indica que explícitamente está, que se tiene que aprobar el saldo inicial de caja. Por esa situación técnica que aparece en la tabla y por otro lado porque yo me acercaría a usted para poder entender lo que se está modificando y por qué. Creo que si le pregunto ahora justificación o detalle, quizás nos vamos a extender un poco en esa modificación de saldo inicial de caja. Y yo lo comento, se lo comento, don Vicente, porque precisamente nos acaba de llegar una carta respecto de ciertas situaciones de financiamiento que están en el Departamento de Salud destinadas a los funcionarios y funcionarios. Entonces me queda la duda, tengo en esta instancia, en esta temporalidad, dudar en esta situación. Así que yo me voy a extender en ese sentido, pero sí apruebo la modificación de presupuesto número 7. Sí. Gracias. Muchas gracias, colega. Yo también apruebo ninguna observación. Muchas gracias, don Vicente. Gracias. Continuamos con el quinto punto, solicitud de anticipo de subvención por retiro voluntario, docente, expone la señora Tamara Valenzuela. Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Vengo a solicitar autorización para poder realizar la solicitud de anticipo de subvención para retiro voluntario de tres docentes que salieron beneficiadas según resolución exenta, 68 y 65 del Ministerio de Educación, por un monto total de 56 millones, 0,44 mil pesos y fracción, la cual se nos descontará de la subvención mensual en 144 cuotas. Entonces, se destaca que este es un proceso necesario para poder continuar con todo el trámite de su retiro voluntario. Muchas gracias, señora Tamara. Le damos la palabra entonces al concejal Claudio Merillan. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señora Tamara. Agradezco la información que se nos haya llegado. Felicitar a los profesores que se están acogiendo, cierto, a este anticipo de subvención. Un saludo particular a la profesora Rosita Marisol Belmar, quien fue mi profesora de inglés cuando estudié con ella en la Escuela Francia, en Temuco. Así que la conozco desde esa ocasión y fue un agrado también encontrarla acá en Melipeuco. Referente a esto, nada más que aprobar, entiendo que esto va a tener un impacto positivo porque también impacta la mejora de la calidad de vida desde las profesoras, van a poder planificar su futuro y también abordar situaciones que son inesperadas también desde el punto de vista personal. Así que no tengo ningún inconveniente y desearle lo mejor a aquellas profesoras que se están acogiendo a este anticipo de subvención. Gracias, señora Tamara. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a la concejala de Luis Herrera. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. Bueno, comentarle a los vecinos y vecinas que tenemos a tres funcionarios docentes, la señora Rosita Belmar, la señora María Eugenia Cabezas y la señora María Eugenia Zapata. Ellas tres salieron beneficiadas para este anticipo de subvención para retiro. Así que yo la apruebo sin ninguna observación. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a nuestro concejal, René Bule. Gracias, señor presidente. Señora Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la información. Enviar un saludo cariñoso y un agradecimiento por su servicio a las profesoras, ¿cierto? Rosita Marisol Belmar, María Eugenia Cabeza, María Eugenia Zapata. Gracias, señor presidente. Y, por lo tanto, se reconoce, ¿cierto? El trabajo, la dedicación con la cual ellos se han desempeñado. Ahora se están acogiendo retiro y obviamente se requiere esta modificación presupuestaria. Por lo tanto, yo lo apruebo. Perdón, no es una modificación. Disculpe. Sí. Es una... No es un buen anticipo de subvención. Bueno, así yo apruebo esta solicitud. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra al concejal Nelson Sepulveda. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Tamara. Buenas. Gracias por la presentación. Agradecerle a ella el tremendo trabajo que hicieron durante tanto tiempo, durante tantos años, educando de generación en generación. Y, por supuesto, se merecen hoy día un buen descanso y una buena calidad de vida también. Así que mis agradecimientos a cada una de ellas por su gran labor como docente. Y, por supuesto, que voy a votar a favor la solicitud de anticipo de subvención. Gracias. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a Eric Burgos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, Tamara. Agradecer, cierto, los documentos que fueron enviados la semana anterior para análisis, para enterarnos quiénes son, cierto, cada una de las docentes que se están acogiendo a esta ley. Entendemos, cierto, como concejales que esto es un proceso que lleva su tiempo. Se demora bastante el trámite completo para que ellas ya puedan dejar de ejercer labores. Pero este es un paso importante que hay que hacerlo. Nosotros siempre hemos votado a favor, cierto, cada una de estas solicitudes. Y cuando requiere después la modificación también lo hacemos a favor, porque entendemos que eso ya es la etapa final. Enviarle un saludo, como dicen mis colegas, a cada una de ellas. Las conozco a todas. Varias fueron mis profesoras. Y le agradecemos, cierto, como exalumnos, también, de que hayan servido tanto a la comunidad educativa. Y enviarle un saludo cariñoso también a quien es hoy en día nuestra directora, cierto, María Eugenia Zapata, en el Liceo de los Andes. Que ellos saben que siempre que nos encontramos en alguna actividad, recordamos más de algunas vivencias del liceo y eso hace grata la convivencia muchas veces. Presidente, yo también voy a votar a favor para que resulte de todo bien este trámite que iniciaron estas docentes y, por supuesto, que tengan el mejor fin. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. También quisiera sumarme. Me gustaría agregar algo, que esta bonificación corresponde a años de servicio en la institución. Estos 56 millones corresponden al total de las tres docentes por los años de servicio y que después, una vez que ya salga totalmente aprobado todo el proceso, a ellos se les suma su bonificación de incentivo al retiro. Muchas gracias por la aclaración, señor Lamara. También quisiera sumarme a los saludos y agradecimientos de nuestros colegas de esta mesa. Agradecer a nombre de la municipalidad, del alcalde, de nosotros los concejales que estamos acá. Agradecer también la formación de tantas y tantas generaciones. Cierto, y que la recuerdan con mucho cariño. Agradecer también de parte de todos los vecinos y vecinas por esta tremenda labor que han realizado por tantos y tantos años. Muchas gracias. Y yo también apruebo esta solicitud de anticipo de subvención por retiro voluntario. Muchas gracias, señora Lamara. Muchas gracias. Continuamos con el sexto punto, entrega de presupuesto municipal para el año 2025. Expone don Antonio Labrín, a quien saludamos también muy cordialmente. Buenas tardes, señor presidente, señores concejales, señora secretaria municipal, a los colegas, a la gente que nos ve, nos escucha en las redes sociales. Hoy día, de acuerdo a la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, hacemos entrega del presupuesto municipal a las señoras concejales para el año 2025, para su análisis y discusión. En el oficio que vamos a entregar, y como lo hemos hecho otros años, estamos proponiendo algunas fechas, horas y lugares para hacer el proceso de discusión y análisis. Voy a hacer entrega ahora, señor presidente de los Pendra y del oficio. Gracias. Vamos a hacer un momento. de la entrega del presupuesto 2025 para su posterior análisis, ¿cierto? Donde vamos a quedar en un acuerdo en la fecha y lugar que nos podamos reunir, igual que el año pasado, ¿cierto? Para que vayamos aclarando dudas. Con respecto a eso, don Antonio. Sí, sí, presidente. Eso es el acto de este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces tomamos conocimiento de la entrega del presupuesto municipal. Quedamos atentos entonces a una fecha, ¿cierto, colegas? Para poder juntarnos y hacer lo mismo del año pasado, ¿cierto? Que fue una buena dinámica y nosotros también los agradecimos. Y para poder después dar sanción al presupuesto 2025. Muchas gracias, don Antonio. Gracias, don Antonio. Me salté un punto. Séptimo punto, modificación presupuestaria número 26, expone la señora Verónica Soto, ahora sí. Y don Antonio Labrín. Tenemos un error en la tabla. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Corregimos el punto entonces porque dice la tabla expone la señora Verónica Soto, entonces expone don Antonio Labrín para poder clarificar eso. Muchas gracias. Y lo otro, señor presidente, es que también hay un error en la tabla que dice modificación número 26, es la número 28. Perfecto. Entonces corregimos para que estemos todos... Entonces modificación presupuestaria número 28 del Departamento de Administración y Finanzas. De la cuenta repuestos y accesorios para mantención y reparación de vehículos, rebajamos en la cuenta de vehículos, rebajamos 3.821.200.000, el cual suma un total de 10.321.200.000 pesos. Y la aumentamos en la cuenta para vehículos, combustible, los mismos 10.321.200.000 pesos. Esto para dar disponibilidad, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, presupuestaria al combustible de vehículos municipales. Después, otro ítem que es de la cuenta premios y otros, rebajamos, modificamos, ¿no es cierto?, 690.000 pesos. Y gastos que aumentan en la cuenta prestación de servicios en programas comunitarios de los mismos 690.000 pesos. Esto es para dar disponibilidad presupuestaria a la contratación de expositor seminario de karate. Esto es para la unidad de deportes. Es una actividad que se ha entendido realizar la próxima semana. Después, UDEL, en equipos computacionales y periféricos, disminuimos una modificación de 38.750 pesos, en los cuales gastos que aumentan en la cuenta otros materiales repuestos y útiles diversos, por los mismos 38.750 pesos. Esto se produce por la diferencia de la adquisición de un telón a un proyecto FNDR, que es en el recinto del cine del centro cultural, perdón, del parador turístico. Y en el fondo los recursos que… es una modificación interna del recurso que falta, ¿no es cierto?, para los 38.000, porque de alguna forma la adquisición sale 148.750 pesos, ¿ya? Y por eso se aumentan los 38.750 pesos del ítem anterior. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Antonio. Le damos la palabra al concejal René Pulef. Gracias, señor presidente. Estaba tratando de revisar esto a través del teléfono por quien le llegó al correo. Don Antonio, muy buenas tardes. Gracias por esta presentación. En relación al punto anterior, también tomo conocimiento y recepciono el oficio y el pendrive, que contiene el presupuesto y quedó atento, ¿cierto?, a la coordinación para que podamos trabajar el presupuesto tal como lo hicimos el año pasado. En relación a la presentación de ahora, la modificación presupuestaria principal aquí tiene que ver con la asignación o disponibilidad de recurso para combustible de vehículo municipal por 10.321. ¿Sí? Sí, sí. Y el seminario de Karate por 690. El otro no lo alcancé revisar, no le capté bien. ¿Me puede repetir? El otro es de un proyecto FNDR, en el cual para el ítem de equipo computacional y periférico hay un valor asignado, ¿no es cierto?, y en el ítem otros materiales repuestos, donde está la compra de un telón, el valor del telón es más alto al valor que está considerado en el presupuesto. Entonces, hay una modificación interna dentro del mismo proyecto. Y la diferencia son 38.750 pesos. Perfecto. Aclarada esa duda, yo voto a favor. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra al concejal Nelson Sepulveda. Gracias, presidente. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. Primero, saludarle y también decirle que tomo conocimiento también de la entrega también de nuestro... del oficio que nos acaba de mencionar del presupuesto municipal. Tomo conocimiento, don Antonio, muchas gracias. Y respecto a la modificación que nos acaba de explicar, muy bien detallada también, aclarando también las dudas que tiene nuestro colega René, yo voy a votar a favor también, sin ninguna observación y muchas gracias. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a nuestra concejala Eloisa Herrera. Muchas gracias, don Antonio, por las explicaciones que se nos hicieron, nos resolvieron, nos resolvió recientemente. Tengo una consulta, si es que usted la pudiese responder. El presupuesto para combustible, ¿para cuánto tiempo más o menos está estipulado el cambio de presupuesto? Que son 200... no, 10 millones aproximadamente. ¿Para cuánto tiempo? ¿Será un mes, dos meses? Mire, variable, pero debería ser un mes mínimo. Bien. Ya, perfecto. Yo no tengo otra consulta y apruebo, señor presidente. Muchas gracias, colega. Les damos la palabra al consejeral Claudio Melilla. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, Antonio. Gracias por la presentación. En relación a esto hay una duda que ya la colega Luisa la planteó. Sí sería importante que se pueda planificar y se pueda proyectar para que no quede como esa duda respecto de la falta de combustible para el funcionamiento de nuestros vehículos municipales. Que se pueda revisar, analizar, ¿cierto? Que don Enrique me imagino que debe estar haciendo ese trabajo porque él es la persona que está a cargo y es especialista también en proyectar y planificar y analizar todas estas modificaciones de presupuesto. Por otro lado, esa inquietud también va anclada con el ítem de repuesto y accesorio para mantenimiento y reparación de vehículos. Ese traspaso, esa modificación de traspaso que le están sacando 6.500.000, ¿cierto? ¿No se va a ver afectado por ese traspaso, ese ítem? No, justamente en lo que envió Enrique, ¿no es cierto?, de la modificación donde aparece saldo. Porque, a ver, lo que se aprobó inicialmente, ¿no es cierto?, el acumulado son de 41.100.000 pesos. Entonces, todavía queda un saldo de 13.655.000 pesos para alguna eventualidad durante estos tres meses del año. Entonces, entiendo que en el otro ítem tampoco va a suceder algún impacto negativo a rienda de vehículos, ¿cierto? Exacto. También hay un delta todavía de 3.800.000 pesos. Se han gastado 9 millones. ¿Solo vehículos municipales o también están los vehículos de salud? No, es solo presupuesto municipal, de acuerdo, es traspaso. Muchas gracias por la aclaración y apruebo. Muchas gracias, colega. Les damos la palabra al concejal Eric Burgos. Gracias, presidente. Antonio, saludarlo nuevamente. Gracias por la presentación, ¿cierto? Se han aclarado bastantes dudas en relación a la modificación. Los colegas venían con ciertas dudas, ¿cierto?, y por suerte fueron aclaradas acá. También entendemos, ¿cierto?, que ya estamos próximos a cerrar el año 2024, que el presupuesto está llegando a instancias donde ya las arcas están disminuyendo considerablemente por la ejecución de este mismo presupuesto. Y cuando usted me menciona que existen todavía saldos favorables para dar disponibilidad, significa que es posible, ¿cierto?, que lleguemos fin de año bien en algunos ítems donde todavía existe presupuesto a favor. Importante también la consulta que hacía la colega Luisa de por cuánto tiempo aproximadamente vamos a solventar combustible con este dinero. Ahora entendemos que viene el tiempo bueno, ¿cierto?, seguramente las maquinarias van a trabajar más periódicamente en los caminos, donde por motivos de lluvia, ¿cierto?, no siempre salen. También hacer un llamado, ¿cierto?, a la administración, a priorizar, ¿cierto?, a priorizar el uso de los vehículos donde realmente la gente lo esté necesitando. Entendemos que el stock de vehículos crece constantemente, ¿cierto?, con la adquisición de nuevos vehículos, nuevas camionetas y voy a hacer el llamado, ¿cierto?, a priorizar, ¿cierto?, las necesidades reales de la comuna y lograr extender, ¿cierto?, esta duración de estos combustibles para cerrar bien el año. Dicho esto, presidente, voy a votar a favor la modificación para, bueno, concluyendo solamente con ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Yo también apruebo la modificación presupuestaria número 28. Muchas gracias, don Antonio. Gracias, presidente. Ahora sí, pasamos al octavo punto. Aprobación de costos de operación y mantención de los siguientes proyectos. Reposición, posta de salud rural Alto Carén. Reposición, posta de salud rural Cuncunyaque. Conservación, centros comunitarios de Meripeuco. Ya, muchas gracias. Bueno, justamente la tabla aparece un solo punto con los tres proyectos que vamos a presentar. Bueno, como es sabido, en el momento ya lo hemos comentado, ¿no es cierto?, estamos trabajando para el proyecto, para la reposición de dos postas en el sector rural, que es la posta de Carén y la posta de Cuncunyaque. Ya, hoy día lo que nos toca pasar es la aprobación de los costos de operación y mantención de estas dos infraestructuras, las cuales están en una etapa muy avanzada. Hoy día, como en el municipio, en la SECPLAN estamos desarrollando la estructura, tenemos, nos está faltando la estructura, el cálculo de estructura, que está desarrollándose, para luego presentar el permiso de edificación. Y ya esto se va, después de eso ya se da postulación. O sea, a fin de este mes deberíamos tener ya el permiso de edificación aprobado para presentar al, en este caso, al Servicio de Salud, para esto ser ingresado al Ministerio de Desarrollo Social, a MIRESO, para ya la evaluación y poder, si os quiere, pronto empezar la, así en los recursos y la ejecución de estos dos proyectos que son muy sentidos y esperados por la comunidad. Bueno, justamente lo que les comentaba, ¿no es cierto?, postula la etapa de ejecución, desde el 19 de agosto del 2024, a MIRESO por un monto aproximado de 1.547 millones de pesos. La reposición considera 360 metros cuadrados de construcción. No lo voy a nombrar, pero acá está el programa médico arquitectónico, donde están los recintos, con su superficie, ¿no es cierto?, metros cuadrados por cada uno, en el cual suma los 359,18 metros cuadrados. Esto es de acuerdo a normativa, de acuerdo a lo que el servicio nos pide. Así que, entonces, por favor. Bueno, hay una, la lámina, la ilustración más o menos de cómo es el proyecto, cómo es el proyecto, no cómo más o menos es, sino cómo es. Hay una posta, incluye, ¿no es cierto?, la casa para el TENS, y por acá hay también incluso hay una bodega considerada, que es para guardar el pellet, que es, de alguna forma, el combustible para la caldera, para la calefacción del sistema. La siguiente, por favor. En la siguiente, acá tenemos los costos de operación y mantención, que se lo voy a dejar al colega Cristian Forma para que lo comente. Hola, buenas tardes, presidente, concejales, comunidad general que nos escucha. Yo les voy a comentar respecto a los costos de operación y mantención de estas nuevas postas, que se postulan en la etapa de ejecución, y los costos, por lo que se puede observar, igual son un poco elevados, pero hay que considerar que la infraestructura actual de las postas, que data del año 98, la de Karen, y 95 de Cuncumyaque, tiene una infraestructura actual de 160 metros cuadrados. Y estas postas que se van a reponer y se van a construir, corresponden a 360 metros cuadrados. Por lo tanto, los costos de operación van a incrementar. Esto se ve reflejado en el combustible de la calefacción, que en este caso tenemos considerado el combustible de caldera pellet. Por un tema técnico, no se pudo resolver otra alternativa que nosotros estamos planteando, que es más económica, que es el tema de los aire acondicionados, por el tema de la red trifásica, que no llega hasta el sector de las puestas. Entonces, esas alternativas fueron descartadas y se fueron compensando con otra alternativa, en donde el combustible de la pellet es la que nos da el CEA, en este caso, el costo equivalente por atención más bajo. Y eso nos resulta en un impacto de 4 millones mensuales, que sea anual de mantención en combustible para las calderas. Y la casa del TENS. Otro gasto que es un poco alto es la electricidad, por lo mismo. El tema de una infraestructura un poco mayor aumentan los costos. Y la remuneración de los TENS, que en este caso, en la costa Cárea, se consideran dos TENS que actualmente están trabajando en la posta. Esto para una atención del per cápita de 373 personas del sector. Y por último, en el tema de las comunicaciones, este proyecto ya no considera el sistema de radio, por lo cual se obtuvo un sistema que es más eficiente, que es el sistema satelital, de comunicación satelital. Lo cual es mucho más efectivo para diferentes tipos de eventualidades y catástrofes que suceden en los sectores. También tenemos que considerar el combustible para el generador, por los distintos tipos de cortes de electricidad que hayan, lo cual nos suma un monto total de 41.126.000 pesos en operación. Otro ítem que igual es necesario para el mantenimiento de la infraestructura, corresponde a unos porcentajes de la inversión. Este proyecto considera una infraestructura de 1.500 millones aproximadamente, considera equipos y equipamiento. Lo que respecta a equipos, computacionales, mobiliario, camillas, y además, estos proyectos se considera el box odontológico. Logramos obtener para las dos puestas que se aceptara el box odontológico. Y con eso, los porcentajes nos da un total de 9.764.000 millones al año de mantención. Lo cual puede resultar un costo menor, porque estas son estimaciones en base a lo que nos da el servicio de salud, en este caso. Y el total de costo de operación y mantención para la apuesta de CAREN serían de 50.890.000 pesos al año, una vez que el proyecto comienza la ejecución. Hay que considerar si este proceso es de un año o un año y medio más, para que el proyecto esté completamente ejecutado y comience su operación. Importante mencionar ahí que, bueno, estos gastos de alguna forma no van a ser para el año 2025, por eso tampoco se va a ver reflejado en el presupuesto que acabamos de entregar. Como decía Cristian, dice infraestructura, ¿no es cierto?, 05, 7.600.000, son obras nuevas. Los primeros años generalmente no va a tener una mantención de ese costo lo más probable. Y cuando empiezas esta mantención va a ser ya el año 2, el año 3, después de la ejecución. Eso, ahí estamos con la de CAREN. ¿Sí? La de Cuncunyaque, la apuesta de la aprobación de costo de operación, que es el punto, la letra B. Lo mismo que les comentaba inicialmente, está en el mismo oficio, ¿no es cierto? El mismo programa, 360 metros cuadrados, las dimensiones y el programa arquitectónico, como se puede visualizar. Y, bueno, algunas imágenes referenciales. Lo mismo, estamos trabajando en el diseño de ingeniería estructural. También, de hecho, hoy día están los colegas también haciendo las pruebas de absorción de los terrenos para el diseño de los sistemas de alcantarillado en ambas postas, que es lo que está faltando. Y, si bien nosotros hacemos esa etapa y ese proyecto lo desarrolla el servicio. Estos proyectos han ido trabajándose en conjunto entre el servicio de salud a la Organización del Sur y la Municipalidad de Merepebo, con nosotros hemos ido, no sé, topografía, ingeniería, ellos desarrollando el proyecto, entonces va a ir avanzando. ¿Ya? Y la otra ya, los costos, nuevamente, Cristian les va a comentar. Bueno, y en relación a los costos de operación de la posta Cuncun, ya que la única diferencia en sí a lo proyectado con Karen es la remuneración tensa, en la cual se consideran, en este caso, tres personas en el equipo de remuneración. ¿Ya? Y eso es porque el per cápita en Cuncun, ya que es mayor. Estamos hablando de 773 personas per capita en el sector. ¿Ya? Entonces, la tensión del sector es mucho más grande. Y con eso tenemos un aumento en el, o una diferencia entre Karen, de 50 millones y 125 mil pesos. ¿Ya? Y idem con el costo de mantención, que igual es necesario para la infraestructura nueva, de 9 millones 764, y esto nos da un total de 59 millones 889 mil pesos para la mantención de esta infraestructura. Ahora, con el segmento de la gestión de la posta C, dice que es la actualización de costos de operación. ¿Ya? ¿Cierto? Que es el de actualización de costos de operación. La otra presentación, por favor. Eso. Esta es una actualización. Esto lo habíamos pasado en algún momento por el consejo. Ya. Este es el proyecto del centro, conservación del centro comunitario. Esta es la antigua municipalidad que le llaman, la Muni Vieja, donde está la SECPLAN y otro equipo más de municipios. Un proyecto que ha ido avanzando, se ha desarrollado, hoy día tiene algunas observaciones y entre esas ya están resueltas que lo que nos queda hoy día es hacer la modificación o la actualización de los costos de operación, porque esto fue, la anterior fue 19 de octubre el año pasado. Bueno, el proyecto se trata de la conservación del centro comunitario de la Comuna de Melipeu, que ha empezado en calle Carlos Charchi, 235, una conservación de 320,66 metros cuadrados. Esta considera el recambio de revestimiento exterior e interior, mejoras térmicas, acústicas y mejoramiento de instalaciones eléctricas, además de incorporar conceptos de accesibilidad universal. Voy a dejar a los colegas, ¿quién lo va? Juan Carlos, con don Gustavo. Bueno, los costos de operación de este proyecto consisten en que se quiere contratar un personal de aseo para la operación. El sueldo que se consideró fueron de 500.000 pesos. Entonces, si lo proyectamos al año, serían 6 millones de pesos. El valor del agua potable, el metro cúbico, es 1.345 pesos. Ese valor es referencial en promedio de las boletas que ha generado el centro comunitario. Entonces, ese valor también considera un valor que tiene cargo fijo, gasto administrativo y sobreconsumo. Entonces, da 1.345 pesos. Multiplicado por la cantidad de metros cúbicos que en promedio consume el centro comunitario, que son 43, daría al mes una cantidad de 57.835 pesos de gasto mensual en consumo de agua y 694.020 al año en consumo de agua. El consumo eléctrico, tenemos en valor promedio que se consume en kilowatt hora, serían 701 kilowatt hora que consume el centro comunitario. Y eso multiplicado por la tarifa actual del valor del kilowatt hora, que son 228 pesos que está el kilowatt hora en septiembre. Aunque dicen que ahora en octubre vuelve a subir, así que quizás esa va a haber una pequeña variación, pero de un 2 o 3%. Entonces, serían mensualmente 159.828 pesos el gasto eléctrico, lo que arroja anualmente un valor de 1.917.936.000 pesos. Y el último punto del costo de operación sería la calefacción. Nosotros en el centro comunitario estaríamos ocupando para calefaccionar la leña. Entonces, tenemos dos estufas actualmente que yo creo que se van a conservar. Y esas gastan, en promedio del último año, se están gastando 6 metros de leña. 6 metros de leña en promedio. Entonces, se consultó el valor de la licitación en el departamento de obras y arrojó que el valor del metro de leña vale 41.000 pesos. Entonces, 41.000 pesos por los 6 metros son 246.000 pesos mensuales. Lo que al año son 1.476.000 pesos. Entonces, en total, los costos de operación del centro comunitario serían 10.888.000 pesos. Y bueno, tenemos los costos de mantención. Por lo que es la mantención de pisos, mantención de muros, mantención de sistema eléctrico, mantención de los baños, cocina y lo que es tejumbre. Bueno, este valor se consideró, considerando un 1% de lo que nos costaría la reposición completa de cada uno de estos, de estas partidas. Por ejemplo, acá en lo que es pisos, tenemos el recambio de los pisos actuales, que son las cerámicas, que se encuentran en mal estado. Y bueno, en base al costo total de la reposición, ahí se, como decía, se calcula un 1%. Y bueno, en el total de lo que es los costos de mantención, tenemos un total, sumando lo que es mantención y costos de operación, tenemos un total de 13.484.080 pesos, que sería lo actualizado ahora. Eso. ¿Esa es la última? Sí. Ya. Hay una imagen, sí. Ese es el edificio como hoy día está quedando, va a quedar con todas las modificaciones que se van a hacer. Tiene un costo de inversión de aproximadamente 250 millones de pesos. ¿Eso es lo que va a salir del proyecto? No, me equivoqué, 349 millones de pesos, 100 millones más. Ese es la conservación, consiste el valor que va a costar la conservación de ese edificio. ¿Ya? ¿Otra? ¿Hay más? Eso. Señor presidente, eso son las tres cosas que necesitábamos presentar nosotros los costos de operación y mantención de infraestructura para futuros edificios municipales. Muchas gracias, don Antonio. Sin duda que son proyectos sentidos por la población. Bien decía usted, la apuesta de Karen tiene ya 26 años, la apuesta de Cuncunyaque 29 años de vida útil. Qué bueno que se esté trabajando, ya estamos dando pasos ya firmes, trabajando con el Departamento de Arquitectura también del Servicio de Salud, que son los que finalmente trabajan más comunamente con el equipo de ustedes en CERPAC, al cual nosotros también agradecemos y saludamos también acá a don Cristian, Gustavo, Juan Carlos, que hoy día también nos acompañan acá como equipo CERPAC. Le damos la palabra al consejero Claudio Malillán. Gracias, presidente. Bueno, Antonio, ya nos habíamos saludado al equipo de Sexplan, ¿cierto?, que están presentando esta iniciativa. A don Gustavo, a Cristian y a Juan Carlos, ¿cierto? Un gusto tenerlo, Juan Carlos, presentando bien. De mi parte, algunas inquietudes, que son preocupaciones ciudadanas. Y dentro de esas preocupaciones ciudadanas hay una en particular y que también la podríamos vincular con la situación de la aposta de salud rural Cuncunyaque, pero en particular en la aposta rural en Alto Carén, han planteado cómo se va a trabajar en el momento que se encuentre en la etapa de ejecución. Ha salido de manera reiterativa de que la aposta actual que está funcionando no sea afectada, el funcionamiento del servicio no sea afectada, el funcionamiento del servicio no sea afectado por este proyecto que se viene a futuro de construcción. Entonces, ¿cuál sería el protocolo de poder abordar esa situación a estos dos centros de salud que tenemos en nuestra comuna? Esa es una pregunta de preocupación ciudadana. ¿Respondo al cielo? Sí. Bueno, ese proyecto en particular tiene considerado un plan de contingencia, que también se trabaja, se ha estado trabajando con el servicio, y en el cual tenemos una infraestructura comunitaria aledaña, entonces se está trabajando con esa sede. ¿Han habido tiempo de tener algunas conversaciones con los dirigentes para plantear la situación? Y de alguna forma es también lo más económico para poder levantar o poder armar este plan de contingencia para que funcione durante un año, por lo menos un año y medio, que va a estar en ejecución la aposta. Entiendo. Eso va a regir para Alto Carén y también para Cuncunyaque. No, Cuncunyaque es diferente la situación porque se construye aledaño, es un terreno de mayor envergadura, de mayor superficie, cual cuenta el municipio, y se construye aledaño. Entonces, no se desarma la aposta que está existente. Sigue su funcionamiento y cuando la otra esté operativa, se cambia nomás. Bien. Es una preocupación ciudadana que nos han planteado ahí nuestros vecinos. Entonces, lo que queda claro con esta respuesta es que se va a continuar con el funcionamiento del servicio de salud independiente que se construya este próximo proyecto. Exacto. Y lo otro, la justificación porque en el punto A y B, que son las apostas, en el C es una actualización. En el otro caso no son actualizaciones, ¿cierto? Sí. O son las tres actualizaciones. No, no, la otra son primera vez que pasamos los costos de operación y mantención, ¿ya? Hay que aprobar, tal cual como dice, o sea, es aprobación de costos de operación y mantención de la aposta de Caren y la aposta de Cuncunyaque. La otra es actualización de los costos que habíamos pasado anteriormente. ¿Y se actualiza la justificación de por qué se actualiza el punto C? ¿Por qué se modifica? Ah, por qué. Voy a dar a Juan Carlos. Se modifica porque el proyecto nos arrojó una observación y el revisor nos dijo que teníamos que bajar los costos de operación y mantención, ya que habían salido anteriormente, creo que eran 39 millones de pesos. Entonces, bajamos de 39 millones de pesos, bajamos a 11 millones de pesos, que yo creo que es súper bueno. Sí. Eso, gracias por esa aclaración y gracias también por complementar la información que estos proyectos están trabajando en conjunto con el área de arquitectura, servicios, salud y el municipio. Y hay una pregunta que también está de Ciudadana, tiene referencia precisamente con aquellas preguntas que posterior a las presentaciones del consejo surgen, las dudas. Se indicaron estos códigos BIP que están. ¿En qué etapa actual está? Yo estoy entendiendo a partir de la presentación que está en la etapa de diseño, ¿cierto? Y que después se busca financiamiento a través del Mideso, que en el fondo es el Ministerio de Desarrollo Social. No, como decía usted, se está trabajando en conjunto entre el municipio y el Departamento de Arquitectura de la Dirección del Servicio Salud, ¿cierto? Para desarrollar el proyecto, para desarrollar el diseño. Aquí no hemos saltado de alguna forma, que es bueno o no ser que estuvimos saltando en alguna etapa, que en este caso el proyecto se podría haber solicitado recursos para diseño, pero hoy día estamos en la etapa siguiente, estamos en el diseño y culminando el diseño con toda su arquitectura, ingeniería, instalaciones, con todo eso. Como le comentaba, esto va a quedar listo de aquí a una semana más, lo más probable el 15. El 15 de octubre queda ya todo resuelto para presentar el permiso de edificación a la dirección de obra y esto después se va al Ministerio de Desarrollo Social, pero para la evaluación que ya se presentó, por eso aparece un código BIDI, un código BIDI, perdón, y después ya dando el RS, el RS de este proyecto pasa a ejecución, diseño, ejecución. Diseño, ejecución. Y el Ministerio de Desarrollo Social solo es el ente que da la aprobación técnica, económica y social, ¿no es cierto?, para que el Ministerio, en este caso de Salud, deje los recursos para la ejecución del proyecto. Y el RS es... Recomendación Satisfactoria. Ya, ¿y qué significa eso en términos simples? Que es esta evaluación, porque este proyecto considera el diseño de la parte técnica, ¿no es cierto?, está todo lo que es arquitectura, ingeniería, especialidades, instalaciones, ¿no es cierto?, y en esas instalaciones agotables, alcantarillables, electricidad, calefacción, ventilaciones pasivas, todo eso. Y también está la parte previa de eso, que es el perfil metodológico, ya, del proyecto, en el cual se recaba toda la información de la oferta, la demanda, ¿no es cierto?, los costos sociales, costos de... Bueno, costos que incluyen operación y mantención, ¿ya? Y todo eso, todo eso, y bueno, y este perfil, ¿no es cierto?, tenemos perfiles para diseño y perfiles de diseño para ejecución. Y este es un perfil de diseño para ejecución, con toda esta cantidad de información, es la que se ingresa al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, dé esta recomendación satisfactoria, y de ahí recién el Ministerio de Salud asignó los recursos, ¿ya? ¿Cristian, complementar algo? Puedo complementar un poco respecto al RS. Cuando se obtiene el RS, significa que el proyecto en sí es factible, técnica y económicamente para todos los chilenos. O sea, si construimos esta apuesta, quiere decir que es bueno para todos los chilenos, en palabras sencillas, ¿ya? Que a la larga, económicamente, sí es conveniente y genera beneficios. Cuando no tiene RS, RS de proyecto, que en otros casos sí sucede, es decir, que el proyecto no es recomendable hacerlo porque no está beneficiando a todos los chilenos. Eso en palabras simples del RS. Muchas gracias. Con el código VIP, entonces cualquier vecino o vecina puede conocer el Estado, el proceso en que va avanzado el proyecto, ¿cierto? Exacto. Y esa es la página del Ministerio VIP, tal cual, pueden colgar VIP, Combe Larga, VIP, que es del Banco Integrado de Proyectos. Esa es la brigadera. Muchas gracias. Aprobo este punto de la tabla, aprobación de costo de operación y mantención de los proyectos indicados. Muchas gracias por las aclaraciones también. Gracias al equipo y felicidades. Gracias. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra a la concejala Eloisa Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a los funcionarios municipales, a don Cristian Porma, a don Juan Carlos, a Gustavo. Felicitaciones por su presentación. Yo, más que cualquier cosa, tengo una duda con respecto al sistema que, bueno, yo sé que ustedes lo analizaron, hicieron algún tipo de estudio ahí, pero con respecto al sistema de calefacción, que van a, que tienen proyectado tener para estas postas, que sería a Pellet, ¿cierto? En esta inversión o proyección que se estima, se consideró, por ejemplo, el traslado o quizás el monto a cubrir, porque, por ejemplo, acá tenemos, en algunos establecimientos tenemos leña. Sabemos que la leña la podemos ir comprando por metro a medida que se vaya gastando, pero, por ejemplo, pasa con el Pellet, que llega un momento donde se queda sin stock y por eso mucha gente compra todo de un viaje. O sea, por ejemplo, antes de llegar el invierno se proyecta para todo el año y compra, en este caso, la calefacción. Entonces, mi consulta es si dieron vuelta en ese asunto y no hay otra solución, o cómo lo hicieron ahí para determinar este tipo de calefacción. Claro, en relación a este sistema, esto lo tuvimos en conversaciones con el Servicio de Salud, con el director del departamento, y se hizo el análisis de las tres alternativas que anteriormente mencioné. Sin embargo, la que a nosotros era la más eficiente, no se podía por un tema técnico, por la red trifásica en el sector. Sin embargo, se optó por la Pellet, por un tema de emisiones de carbono cero, que igual se analiza en los costos de impacto entre la sociedad cuando uno analiza el proyecto. Y estos proyectos en sí vienen pensados para almacenar Pellet. De hecho, el proyecto viene con bodegas para contener dos Pellet completos de Pellet para dar abasto para todo el año. Entonces, en ese sentido, el proyecto sí viene completo y se puede dar una solución, se hace una compra, se licita una sola vez, todo para todo el año que se va a ocupar el Pellet de las bodas. Bien, claro. O sea que tenían quizás más puntaje por utilizar este tipo de energía eficiente, ¿se llama? Claro. Sí, calefacción eficiente. Bien. Yo tenía más que nada esa consulta. Después, Juan Carlos creo que resolvió la otra duda, que también donde habían bajado los costos y consideraron el 1%, esto en caso que, por ejemplo, se daña algún piso, se daña algún tema del costo de mantención, sería de 1%. Bien, sí, yo más que nada eso tenía como duda. Espero que, bueno, si se lleguen a concretar estos proyectos, se puedan desarrollar de la mejor manera y no tengamos inconvenientes. Yo apruebo estos costos de operación y la actualización del proyecto, señor presidente. Muchas gracias, colega. Les damos la palabra al concejal René Poulet. Gracias, señor presidente. Saludar a don Cristian Porma, don Gustavo Valdés, don Juan Carlos Burgo. Muy buenas tardes. Don Antonio, que ya lo habíamos saludado. Gracias por esta presentación. La verdad que habían dudas, pero nuestro colega Claudio hizo una buena intervención, consultó y dejó claro, ¿cierto?, con la respuesta de ustedes, la mayoría de las dudas que surgían. Respecto del costo de operación y mantención, ¿cierto?, en la posta rural de Alto Carén, según Tomenota, son 50 millones y fracción, en la de Cuncunyaki 59 y fracción, y en la actualización del centro comunitario serían 13.584.000. Gracias. Bien, entonces, yo apruebo este costo de operación y mantención y también la actualización del tercer punto. Gracias. Muchas gracias, colega. Les damos la palabra al concejal Nelson Sepulveda. Gracias, presidente. Saludar a don Gustavo, Juan Carlos, don Cristian y don Antonio nuevamente. Agradecerle la presentación que nos dan a conocer, ¿no es cierto?, respecto a la reposición de las puestas de salud Carén y Cuncunyaque. Primero, agradecerle el tremendo trabajo que han ido realizando cada uno de ustedes, los jóvenes. La verdad que solamente un agradecimiento de parte de este joven concejal. tomé punto donde, en la reposición de la puesta Carén, con un monto de 50 millones y fracción, reposición de salud, puesta de salud Cuncunyaque, 59 millones, y lo que no alcancé a tomar apunte fue la conservación del centro comunitario de Melipeuco, por el saldo total. Por 13 millones de pesos. 13 millones y fracción. Perfecto. Muchas gracias y, obviamente, también felicitar al colega Claudio Melillán, que también hizo una buena intervención respecto a su votación. Y yo también voy a sumar a sus palabras. Y, obviamente, que también nos aclaró algunas dudas que teníamos también nosotros, algunos concejales. Gracias. Muchas gracias, colega. Le damos la palabra al concejal Eric Burgos. Gracias, colega Dani. Buenas tardes a los muchachos que no lo habían saludado. Sí es importante, ¿cierto?, que cada uno de los proyectos que se vayan a realizar en la comuna queden claros los costos, ¿cierto?, de mantención principalmente en funcionarios que van a trabajar ahí para poder analizar de buena manera el presupuesto que va a venir hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que de repente en los costos de mantención, por ejemplo, en la apuesta de Karen, me menciona Cristian que van a ver trabajando dos TENS. No sé si van a ver en un futuro la administración designar más personas y, obviamente, los costos van a ir elevándose. ¿Me entiendes? Si presentan o agregan dos o tres TENS más, es obvio que los costos ya no van a ser los mismos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros tenemos que tenerlo claro, si bien es cierto, no es para el 2025 el presupuesto, pero para el futuro o para futuros presupuestos para ir analizando también y tal vez hacer alguna modificación en esos costos. ¿O no, Cristian? Concejal, le respondo en relación a los costos asociados al personal. Estos son los TENS que son fijos, pero todo lo que es personal variable se asocia a las rondas médicas y esas se contabilizan en los costos de operación del CESPAM. Entonces, cuando pasemos, porque igual estamos prontamente a terminar los costos de operación y mantención del CESPAM, ahí vamos a presentar, dentro de esos costos van a ir asignados los profesionales que van a las rondas médicas. Exacto. Perfecto. Gracias también por esa aclaración. Es importante saber y que cada uno de los habitantes también se entere de cómo funciona muchas veces, por decir de alguna manera, los sueldos o las horas extras de algunos funcionarios que van incluidos en estos costos. Presidente, yo voy a votar a favor las tres iniciativas, por decirlo de alguna manera, para que se comience y continúen con la etapa siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Agradecer al equipo CESPAM, a don Antonio que nos acompaña, don Cristian, Gustavo, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Sin duda, una muy buena noticia para nuestra comuna, para las comunidades que van a ser beneficiadas con estos tremendos proyectos tan sentidos por nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Yo también apruebo. Me faltaba lo más importante. Vamos por el punto 9, puntos varios. No tenemos vecinos hoy día en nuestra sala. Así que el señor alcalde nos encuentra en esta mesa, sesionando. Así que pasamos al punto número 11, a los incidentes, para ya ir finalizando este consejo. Para finalizar, le damos la palabra a nuestra concejala, Eloisa Herrera. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Bueno, para ir ya finalizando mi intervención en este consejo, quiero comentarle a los vecinos y vecinas que el fin de semana estuvimos en la premiación de Duatlón Ayipen, en los pioneros, en donde se desarrolló esta actividad deportiva, en donde llegaron competidores nacionales e internacionales. Felicitar a ARP y a los pioneros por este tremendo evento que viene a fomentar el deporte y el turismo en nuestra comuna. Y también comentar que este evento se desarrolló sin ninguna novedad. Así que felicitarlos nuevamente y también esperamos que se sigan realizando este tipo de actividades que están necesarias para todos nosotros. También quiero comentar que el fin de semana estuvimos en la comunidad indígena Francisco Bando. Estuvimos apoyando ahí a Don Luis Bando, que tenía una actividad en beneficio de él. Así que fue una muy linda actividad en donde se podía ir en familia, hubo un campeonato de rayuelas, de penales. Así que felicitar a todos los vecinos por esta tremenda actividad. Y aquí se ve también la solidaridad que tenemos nosotros los vecinos para apoyar en los momentos más difíciles que tenemos o cualquier persona puede estar pasando. También, señor presidente, me gustaría hacer referencia a la carta que nos llegó. Bueno, primero que todo, me gustaría comenzar reconociendo el importante rol que desempeñan nuestros funcionarios de salud, los cuales son vecinos y vecinas que se han podido desempeñar en su área correspondiente y atienden a toda nuestra comunidad, a nosotros mismos incluso. Su compromiso y dedicación son fundamentales para el bienestar de todos nosotros que ocupamos el centro de salud. Se nos hizo llegar una carta con peticiones del AFUSAM, Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Meripeuco, quienes nos han expresado su profunda preocupación por la situación presupuestaria y las condiciones laborales que enfrentan. Para hacer un desarrollo, los principales puntos de estas peticiones eran asignación de mérito. Los funcionarios señalan que en relación con la asignación de mérito, ha habido una baja en los porcentajes de pago desde el 2021 al 2022. Lo que es aún más preocupante es que los procesos de calificación de 2022 a 2024 están atrasados, lo que ha generado una incertidumbre sobre el pago adecuado de estos beneficios. El traspaso de dinero y ten bienestar. Comentaron, históricamente se había traspasado 4 UTM, pero desde el año 2023, esta cifra ha bajado a 2,5 UTM. Los funcionarios no tienen certeza sobre el monto que se transferirá este año 2024. Horas extras y viáticos. Existe un retraso en el pago de horas extras y viáticos que se han venido realizando cada 3 o 4 meses. El último pago fue en mayo de 2023. Acusan también vestuario y calzado. El acuerdo de 2012 que estipula el aporte para vestuario y calzado no ha sido respetado este año, lo que genera una falta de recursos para cumplir con esta obligación. Yo me imagino que este punto de vestuario y calzado también debe ser el mismo que los funcionarios de la municipalidad. Hace un tiempo vinieron a exponer ante el Consejo Municipal. También mencionan asignaciones postítulos. Las asignaciones destinadas a la actualización de conocimiento también han sufrido una disminución, lo que afecta directamente a los profesionales que costean los recursos. Me parece que este punto es muy importante y un poco grave porque dice que los funcionarios utilizan sus vehículos particulares para cumplir con sus funciones, lo que representa un riesgo para ellos al no tener un resguardo adecuado. Bueno, estas solicitudes reflejan la necesidad urgente de garantizar que estos temas sean considerados en el presupuesto del Departamento de Salud para el año 2025. Ya que de no ser así, las condiciones seguirán deteriorándose. Eso menciona la carta de AFUSAN con respecto a lo que les inquieta, lo que están pidiendo solucionar. Yo creo que es crucial que el Consejo y la Administración Municipal abordemos estas inquietudes con la seriedad que merecen. Ya propongo que se inicie una mesa de trabajo con AFUSAN y el equipo financiero municipal para poder encontrar soluciones viables y evitar que estos problemas sigan escalando. También, señora Secretaria Municipal Subrogante, me gustaría que quede en acta que se nos hiciera llegar un plan, qué tipo de plan están tomando para poder sancionar las horas extras y viáticos. Porque los funcionarios mencionan que tienen un atraso de tres a cuatro meses del pago de estas horas extras y viáticos y me imagino que tiene que haber un plan para ir subsanando estos retrasos y poder pagarlos al día. Me parece que están en todo su derecho. También en la carta mencionaron que hubieron cuatro despidos por falta de presupuesto. También me gustaría que se pudiese hacer algún informe de cómo afecta estos cuatro despidos de los funcionarios que fueron notificados la no continuidad de su contrato a partir del 30 de octubre para poder ver en qué estado queda nuestro CESFAM. Porque si bien, por un lado, no tenemos recursos para seguir teniendo a estos funcionarios municipales en sus funciones, cómo va a afectar netamente el funcionamiento del CESFAM con estos cuatro funcionarios. O quizá ya lo tienen subsanado. Entonces, eso sería importante que nos hiciesen llegar cómo está afectando este sistema acá a todos los vecinos, a todos nosotros. Y, bueno, también esperamos que podamos tener alguna mesa de trabajo ahora que nosotros también vamos a verificar el presupuesto del año 2025, en donde podamos analizar todo este tipo de, no sé cómo llamarlo, son eventualidades que se han dado ya porque ya estamos terminando el año y no se ha podido subsanar. Así que esperamos también que el Departamento de Salud tenga planes de contingencia para poder abordar estos eventos que están afectando también el clima laboral de nuestros funcionarios de la salud. Es importante que ellos se desempeñen en un buen clima laboral, que estén contentos con su trabajo para que también así nos puedan atender a nosotros de la mejor manera. Yo me despido de todos los vecinos y vecinas. Nuevamente, les quiero agradecer a los funcionarios de salud por dar lo mejor de sí, las condiciones que ellos tengan. Siempre están con una sonrisa ahí o pendientes para poder resolver cualquier eventualidad. Muchas gracias y también quiero despedirme en este momento de todos los vecinos y vecinas y comentarles también que seguimos visitando a todos aquellos vecinos que nos brindan su apoyo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega Eloisa Herrera. Gracias también por la preocupación constante con todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Le damos la palabra al concejal Erick Burgos. Muchas gracias, presidente. Antes de cerrar mi participación en el consejo el día de hoy, comentarle a los funcionarios de salud, a FUSAM, que recibimos su carta enviada a cada uno de nosotros. Pero, como mencionó el presidente del consejo el día de hoy, no pasó por conducto regular, por oficina de partes, por ende no se dio lectura. Es posible que la próxima sesión la podamos abordar, pero entendemos, ¿cierto?, la problemática que trae de fondo y esperamos darle solución, ¿cierto?, que es lo que piden para el año 2025 en el presupuesto municipal, que afecta, obviamente, al Departamento de Salud. Eso también, darme por enterado, ¿cierto?, de otras correspondencias que cada uno de los vecinos, ¿cierto?, vienen al municipio a dejar en nuestros casilleros para que sean entregados. Y terminando con eso, quiero también manifestar, como lo hice el otro día en la sesión de consejo extraordinario, que no es para eso, obviamente, pero lo mencioné, aprovechando los minutos en el micrófono, de recordarle a la administración, ¿cierto?, que no abandone los sectores rurales, ¿cierto?, la mantención de los caminos vecinales es importante para los vecinos, ¿cierto?, tener la conexión que corresponde. Y recordarle, ¿cierto?, a gran parte de los funcionarios que actualmente trabajan con la administración, que están trabajando, ¿cierto?, hasta fin de año, que continúen con sus labores, que presten un buen servicio, que sigan, como lo han hecho hasta ahora, cumpliendo las funciones que le corresponden, las obras, ¿cierto?, para los que fueron contratados, ya que de cierta medida también hay una pequeña preocupación por parte de este mes, que es un mes de elecciones, ¿cierto?, por parte de algunos funcionarios, ¿cierto?, no se encuentran muchas veces en sus puestos de trabajo, pero entendemos también que por ahí solicitan días de permisos administrativos o ya sea otra eventualidad, pero que no, la población muchas veces no está al tanto. Así es que recordarle que los funcionarios siguen trabajando, siguen estando en el municipio y es donde tienen que estar para atender a la comuna. Dicho esto, yo me despido, presidente, no tengo muchas solicitudes ni inquietudes el día de hoy y deseando, ¿cierto?, que tengan toda una buena semana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, colega. También le deseamos que tenga una muy buena semana. Le damos la palabra al concejal Néstor Sepúlveda. Gracias, presidente. Quiero para allá irnos despidiendo de este consejo, gran consejo que hemos tenido, bien provechoso para nosotros y especialmente también para nuestra comunidad. Señor presidente, yo quiero hacer una consulta. Quiero hacer una consulta respecto a la compra de calzado de nuestros funcionarios a planta y contrata que tenía entendido yo que tengo entendido que ya se les tomó incluso el número de calzado para poder subir la compra. La consulta es, ¿ya se habrá hecho la compra de los calzados de nuestros funcionarios a contrata y planta? Si alguien me pudiera responder esa inquietud. Por favor. Y también quiero solicitar, presidente, señor Dani Maldonado, pedir, por favor, que se pueda hacer llegar a la administración, seguramente a la encargada de maquinaria, una retroexcavadora y un camión tolva para poder hacer retiro de un escombro que ya lleva de enero de este año que están solicitando el retiro de ese escombro en el pasaje Renacer número 16 de acá de Melipeuco, población Villa Almirador. Hay un vecino que lleva allá con solicitudes, con varias solicitudes desde enero y hasta la fecha no ha tenido respuesta. Entonces, me gustaría que, por favor, se le pudiera enviar. Yo he visto la máquina por acá a retirar este escombro de ese pasaje Renacer en la población Villa Almirador. El vecino se llama Pedro Astroza, con dirección en pasaje Renacer número 16, para que se puedan contactar con él, por favor. Eso tengo como punto incidente, señor presidente. También quiero recordar nuevamente de que hemos estado en terreno también y hemos estado justamente haciendo verificación o fiscalizando si realmente se ha ido a ver el tema de los caminos vecinales. Por lo que hemos visto, no se ha enviado maquinaria todavía a la familia Maritru del sector Zahuelwe, quienes están esperando el arreglo hace bastante tiempo. Han escuchado todos estos consejos, la verdad, y siempre se está recalcando el mismo tema. Hasta el momento no hay respuesta. Asimismo también con la familia Jara Wenupi del sector Alpehue, que también está esperando la mejora de este arreglo de camino. Para estas familias también que son adultos mayores y que requieren un camino más transitable para que puedan tener también ellos un vehículo que los deje, ojalá, en la puerta de su casa, porque hoy día queda esta gente casi tirada en el camino principal. Necesitamos que ahí se pueda enviar la maquinaria. Y como bien mencionó nuestro colega, que me intercedió, sería importante que por favor no dejen los caminos rurales sin mantención. La administración continúa en esta municipalidad de Melipeuco, por lo tanto los funcionarios están trabajando, deben estar en sus lugares de trabajo y por lo tanto hay caminos que no están en muy buenas condiciones. Pedimos por favor se le pueda dar respuesta a los vecinos y vecinas del campo, del sector rural. Eso, señor presidente, quiero despedirme de nuestra gente, que nos ve y que nos escucha en las diferentes plataformas. Que después de cada consejo nos envían sus mensajes, sus agradecimientos, los vecinos que muchas veces tratamos de gestionarles la maquinaria o alguna ayuda técnica, agradecerles también la confianza a cada uno de ellos, agradecerles también el tiempo que muchas veces se dan por compartir un rato con nosotros, por conversar con nosotros. La verdad que si hay algo que en este largo camino hemos podido lograr hacer es justamente la cercanía con nuestra gente, con nuestros vecinos, con la gente adulta y con los jóvenes. Agradecerle a cada uno de ustedes la confianza, el respaldo que siempre nos brindan cuando volvemos a sus casas, diciéndonos, concejal, nosotros ya hemos visto harto cómo usted catetea por el camino de nosotros. La verdad que eso a uno lo deja con satisfacción, digamos, de que las cosas no dependen de uno, pero sí la gestión queda realizada. Así que agradecerle a toda también esta gente que nos ha ido siguiendo durante este último tiempo, por recibirnos en sus casas, por siempre respaldarnos nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Agradecerle a Dios también por permitirnos llegar hasta este consejo, un consejo más ya de este año 2024. Como bien mencionó un colega, un mes diferente a otros. Y la verdad es que solamente aquí está reflejado hoy día el trabajo que hemos venido realizando durante todo este tiempo. Muchas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una linda semana. Muchas gracias colega Nelson, también que tengan una excelente semana. Le damos la palabra al concejal Claudio María. Gracias presidente, nos comenzamos a despedir en el punto de incidente. De nuestra parte también hacer o manifestar la inquietud de algunos vecinos respecto de situaciones de camino, que pueda quedar registrado. Es una inquietud que varias familias del camino que va hacia orilla del río Ayipén, donde vive la señora Berta Quiribán, requieren el uso, la asistencia del rodillo y de la motoneladora para poder mejorar el estado del camino, que si bien se le colocó material, pero quedó de manera irregular, lo que dificulta también el tránsito de vehículos particulares, pero también vehículos de salud, entendiendo que hay una persona que está en situación de salud delicada y lo cual a veces se necesita, se requiere de los vehículos de salud en este camino en particular. Por otra parte también nos han hecho la inquietud vecino, nos han transmitido la inquietud sobre el mejoramiento del camino del sector de Huéchelipú Norte, que tengo entendido que también se hicieron gestiones, que se nos puedan entregar respuestas. No está presente la alcaldesa subrogante, estuvo presente, ahora no está presente, para que nos puedan entregar respuestas también a nuestros vecinos en qué situación se encuentra la actualización de esa información y de esas gestiones que se han hecho en la administración, entendiendo la preocupación que ellos tienen sobre el uso de esa vía. Y por otra parte también canalizamos la inquietud, ya algunos colegas concejales lo han planteado, los fondos de desarrollo vecinal, que fue un acuerdo que se hizo con el consejo, ¿cierto?, y la administración para que se pueda incorporar un presupuesto para este año, el fondo de desarrollo vecinal, que es un recurso destinado para la organización, donde se espera que se construyan las bases y así las organizaciones puedan postular y tener un nuevo financiamiento a partir con recursos municipales, ¿cierto?, para diferentes necesidades. Estamos al pendiente de esa respuesta, colegas concejales ya lo han reiterado en varias ocasiones, lo volvemos a reiterar para que podamos tener una respuesta referente a este punto. Por otra parte también se nos informó, se nos comentó, se nos hizo llegar un mensaje respecto de la situación de edad de subrogante. Yo la verdad considero injustas ciertas situaciones que han pasado en esta materia en educación. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que hay una investigación, la cual también consultamos internamente a la administración en qué etapa se encontrará, y nos enteramos que él acaba de renunciar. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a suceder con la investigación? ¿Cuánto tiempo estuvo con receso? ¿Qué funciones cumplió en ese tiempo? ¿Y qué ha sucedido con la investigación? Que es una pregunta válida que nosotros nos podemos hacer como concejales, entendiendo la labor que él realizó y lo que puso también en determinados espacios de consejos. Por otra parte también quiero manifestarles la alerta a los colegas concejales, es una inquietud también que nos hicieron vecinos del territorio de nuestra comuna respecto de los trabajos que se están realizando en el comité Catriflor, ¿cierto? Cataflor, gracias por la aclaración colega, en relación a los estudios de la captación, el punto de captación. En terreno no hemos ido enterando de situaciones, pero se lo transmito también al consejo para que estemos alertas, colegas concejales, porque aquí también hay una consultora que está trabajando, hay recursos de por medio, hay una necesidad prioritaria, vital, fundamental, importante también, porque integra a una gran cantidad de familias. Entonces, si las situaciones no están claras respecto del punto de captación para el abastecimiento de agua, nos va a generar una responsabilidad a todos de nosotros de poder estar siguiendo, monitoreando. Entonces, en este sentido, reiterar, solicitar también un reporte mensual respecto de este trabajo que se está realizando al consejo. Y le pido también a los colegas concejales que van a continuar participando en estas intervenciones que se sumen en esa iniciativa para que podamos juntar el porón y así se nos pueda responder de manera formal, ¿cierto? De esta situación que es un tema sensible, importante para nuestros vecinos y que también nos canalizan, nos transmiten y que se pueda resolver. Eso les puedo comentar por el momento. Muchas gracias por su atención. Todavía seguimos atentos a ciertas situaciones que están sucediendo en nuestra comuna, es nuestro deber transmitirla, canalizarla y también ver de qué forma podemos colaborar en su resolución. Muchas gracias y que tengamos muy buenas semanas. Muchas gracias, consejero Claudio. Le damos la palabra al consejero René Epulef. Gracias, señor presidente. Tal como ya se ha dicho, este es el último punto de la tabla. Ha sido un consejo provechoso, en el cual hemos resuelto algunos temas de interés del municipio. En este punto yo quisiera, primero, señor presidente, mandar un saludo a don Guido Nahuelcheo y a don Rodrigo Fernández, que son los dirigentes de AFUSAM, Melipeuco. Tomar conocimiento, ¿cierto?, de la carta que nos hicieron llegar en forma personal y que leyó nuestra colega Eloisa. También sé que esta carta fue ingresada, por lo menos eso nos informaron, que fue ingresada hoy día a la oficina de parte, pero no alcanzó a llegar en forma oficial al consejo para que fuera leído por la secretaria municipal subrogante. No obstante, aquí yo quiero manifestar mi preocupación respecto de la situación que vive el Departamento de Salud de nuestra comuna. Una preocupación que no solamente los dirigentes lo hacen saber, sino también la ciudadanía. En estos últimos días de visita, ¿cierto?, a las distintas familias de la comuna, a las distintas organizaciones sociales, en cada conversación está, ¿cierto?, la preocupación, por así decirle, del Departamento de Salud, especialmente la atención y las complicaciones que hay con los funcionarios del Departamento de Salud. Manifiesto esta preocupación, dado que se está despidiendo a funcionarios que tienen contrato a plazo fijo, sin cumplir aún el plazo estipulado, lo cual obviamente repercute en la atención de los usuarios. Y si el tema de salud ya venía con problemas, esto viene a agravar el problema de atención de salud. Este es un tema que lo recojo de la ciudadanía, la ciudadanía lo plantea así, que la atención no está siendo de la mejor en nuestro Departamento de Salud. Y lamento, lamento que la Administración tome estas decisiones, si bien es cierto la justificación es por presupuesto, pero ahí también hay una culpa. También hay que decirlo, porque si se está despidiendo ahora a funcionarios y sin terminar el año, es porque realmente no hay una buena proyección, no hay una buena planificación en cuanto al presupuesto. Y es justo que la asociación haga saber esto, pero también hubiese sido bueno que lo hubiesen hecho saber mucho antes y que también hagan las presentaciones cuando correspondan ante este consejo en forma personal, en forma presencial, porque los dirigentes tienen fuero para aquello, para representar a sus funcionarios. Y lo pueden hacer aquí y en cualquier organismo fiscalizador también. Hago ese llamado a perder el miedo y a decir las cosas como son en los tiempos oportunos. Analizaré la carta en su real mérito. Haremos también lo que a mí me corresponde como concejal. Y también le pido, señor presidente, por su intermedio a esta administración que en el próximo consejo se le dé una respuesta oficial, mediante un documento, pero una respuesta fundada. Que no sea simplemente una respuesta escrita, ¿cierto?, diciendo esto sucedió, sino que estén los fundamentos claros establecidos de las inquietudes que tienen nuestros funcionarios de salud. También le digo a la asociación que estaré pendiente, estaré al pendiente de las preocupaciones que ellos tienen para que esto no vuelva a suceder y para que en el presupuesto 20-25 queden garantizados, ¿cierto?, el presupuesto en lo que corresponde. Eso respecto de esta carta. Nuevamente, señor presidente, lo hago a saber a la ciudadanía, mi preocupación como concejal, como representante de la ciudadanía, y con esto estoy interpretando el sentir también de muchas personas de nuestra comuna. Como segundo punto, ya lo mencionó el colega Claudio Melillán respecto del DAEM subrogante, don Johnny Ceballos, nos enteramos extraoficialmente porque tampoco nos han hecho saber en forma oficial de su renuncia. También hay una preocupación mayor ahí. Efectivamente, la investigación sumaria que estaba en curso continuará, porque así es el procedimiento. Pero nos gustaría, y le pido a la administración, que transparente y nos informe en qué etapa está esa investigación sumaria y que transparente a la ciudadanía por el periodo que don Johnny Ceballos estuvo alejado del cargo, es decir, suspendido, qué pasó con sus honorarios o remuneraciones. eso es importante que la administración lo transparente en el próximo consejo, señor presidente, porque también esta inquietud respecto del Departamento de Educación no es solo mía, es una inquietud que tiene toda la ciudadanía de Melipeuco porque tanto el Departamento de Educación como el Departamento de Salud hemos tenido estos problemas durante esta administración. que la administración transparente quién queda como da en su arrogante y quién quedó desde que se le alejó de sus funciones a don Johnny Ceballos, desde que se suspendió a su cargo, que se transparente con nombre y si existe algún tipo de conflicto de interés, porque eso se debe transparentar para que así las cosas, la ciudadanía se pueda enterar de quién está al mando hoy día del Departamento de Educación Municipal de Melipeuco. Esos son los puntos respecto de estos dos departamentos y como tercero, solamente, señor presidente, quiero ocupar un minuto para agradecer a cada familia, a cada organización social que me ha recibido en estos últimos días esa muestra de cariño, de apoyo, de respaldo donde se ve reflejado un trabajo que hemos venido haciendo de hace mucho tiempo en nuestra querida Comuna de Melipeuco. Decirle a mi gente, decirle a mi pueblo, decirle a la gente del pueblo y de la ciudad que tenemos más experiencia, tenemos más fuerza y tenemos más conocimiento para seguir adelante y seguiremos en el proceso de fiscalización, pero también de apoyo constante a las organizaciones sociales y a la familia de nuestra querida Comuna de Melipeuco. Señor presidente, con esto termino, enviarle un saludo cariñoso a toda nuestra gente, esperando que esta semana sea una semana provechosa también. Felicitarlo, señor presidente. Hoy día en este consejo ordinario usted lo ha presidido y lo ha hecho como corresponde, y esperando que este cuerpo concejal se reúna pronto también para analizar el presupuesto, que podamos coordinar, como ya se señaló, que es un tema importantísimo, que también en su momento sería conveniente, sería conveniente y lo recomiendo que así sea, que se haga una presentación de las partes importantes que el Departamento de Educación ha definido en el PADEM. Es importante que la ciudadanía lo sepa, cuáles son los puntos o los ejes que pretenden darle mayor fuerza en el siguiente año y que quedan estampados o que quedan ahí plasmados en el PADEM. No basta que nosotros lo estudiemos, es importante transparentar. Y como lo dije la vez pasada, es importante también que los elementos de respaldo, tanto de las reuniones, de los encuentros, de la participación de los apoderados, de los alumnos y de los profesores, ¿cierto?, esté reflejado en los documentos anexos del PADEM. Eso, señor presidente, muy agradecido de todo y que tengamos una excelente semana. Pupeñi Pulamien, Peucayal. Muchas gracias, colega René Buref, también por la constante preocupación que ha tenido usted con los vecinos y vecinas, no solamente del sector rural, sino también urbano. Desearles también que tenga una excelente semana. Quisiera unirme y solidarizar también, al igual que mi resto de colegas concejales, con los compañeros y compañeras de salud, a través de la FUSAM, del gremio de trabajadores, que son los que a nosotros nos representan y también nos defienden, ¿cierto?, ante cualquier adversidad. Reconocer el tremendo trabajo que se realiza a diario, un trabajo muchas veces invisibilizado por parte de los municipios, por parte de las direcciones, incluso. Sabemos el trabajo que realizamos a diario, sabemos el compromiso que tenemos nosotros a diario como funcionarios de salud. Y como funcionarios de salud y como gremios de trabajadores también tenemos derechos, también tenemos deberes, por supuesto. Y hoy día nuestros compañeros y compañeras están apelando a sus derechos como funcionarios, como trabajadores. Invitar al Comité de Bienestar a que podamos reunirnos, a los compañeros de la FUSAM a que nos podamos reunir también y poder realizar, como bien decía nuestra concejala Eloisa Herrera, una mesa quizás de trabajo, para ir poniéndonos de acuerdo y tomando acuerdo incluso con ellos. ¿Por qué? Porque ahora viene a la discusión precisamente del presupuesto municipal 2025. El año pasado discutimos nosotros el presupuesto municipal y quedamos en un acuerdo como consejo de que se tenía que entregar las cuatro UTM a todos los funcionarios y funcionarias de salud. Eso quedó estipulado incluso en el presupuesto. Por lo tanto, deberían entregarse las cuatro UTM y no las 2,5 UTM como sucedió en el 2023. Eso es dejar en la mesa, ¿cierto? Y tomar un poco la idea de nuestra concejala Eloisa Herrera para poder conversar con nuestros colegas de salud para llegar a una pronta también solución. Nos llevamos tareas también a través de nuestra secretaria, ¿cierto? Y aquí, por favor, eso es lo que nos ha hecho. Muchas gracias a todos. Y que tengan todos una excelente semana. Muchas gracias. Y siendo las 17, 13 minutos, damos finalizado el consejo número 118. Muchas gracias. Gracias por ver el video.